En el municipio de Cárdenas se comenzó la vacunación de la embarazada. Un total de 1.566 embarazadas entre las embarazadas y las cantantes estarán recibiendo en estos días el candidato a la vacunación de Alcádenas. Estamos en el Policlínico José Antonio Echeverría, donde se está efectuando la vacunación a embarazadas, madres que lactan y puérperas. En nuestro Policlínico diseñamos un equipo que está conformado por una enfermera, estudiantes de medicina, licenciada en rehabilitación y un médico, que son los encargados de velar porque la embarazada o la lactante se vacune con la vacuna Abdala y se observe durante una hora aproximadamente para ver si aparecen algunas reacciones a veces. Esta vacunación recoge aproximadamente 400 pacientes que pertenecen a este Policlínico y que les servirá para protegerse o inmunizarse contra el SARS-CoV-2. Siempre nos preocupó el tema del virus, de las embarazadas, lactantes. En mi caso va a ser por las dos fases. Primero embarazada y ahora lactante, con la incertidumbre de cuándo vamos a vacunar. Y cuando recibí la noticia, específicamente después de la noticia, me contentó mucho de poder participar en este estudio, en esta vacunación aquí de Cárdenas. Y fue un médico médico que me avisó que él tocaba la vacunación y contento estoy. Y ojalá Dios permita que pueda pasar las tres dosis y así estar inmunizada yo y mi nivel está en la escala. El equipo de trabajo, los enfermeros, los médicos, las personas a polio, hacen que el ambiente sea relajación total y uno expresa, el mismo a las embarazadas, estar tranquilos sentados. Durante este periodo en el que hemos estado vacunando a embarazadas y madres cólperas lactantes, no se ha presentado ninguna reacción adversa. Están muy contentas y también muy agradecidas. Y ha transcurrido de forma normal.